Vivo de los 20 años de Miguel Ángel Robles, este tema me lo hizo conocer Carlitos Puello, el padre de mi madrina Patricia, de confirmación. Vivo de los 20 años y con tres hijos luchó por ellos, trabajó de mucama mientras sus niños fueron creciendo. Con mucho sacrificio, les dio un estudio, les dio consejos para que fueran hombres, su madre y padre no tuvo sexo. Uno fue abogado, otro ingeniero y al más pequeño, lo diplomó la calle y fue poeta, loco y bohemio. El abogado un día, viajó muy lejos y el ingeniero, hace ya muchos años que nadie sabe su paradero. El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero, tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos. Y aquella que mucama, viuda a los 20, la madre de ellos, le regaló una casa, la exona reina, cumplió sus sueños. Al tiempo aparecieron los dos hermanos del más pequeño, el abogado solo, porque en un juicio perdió sus sueños. El ingeniero triste, vio sus castillos caerse al suelo, y encontraron al loco, el discutido, al más pequeño. Con un verso en la mano, y que decía, gracias al cielo. El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero, tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos. El poeta, el loco, el poeta, el loco. Permiso por favor, perdón y gracias, que Dios los bendiga y que Dios las bendiga. Amén.